Los invitamos todos los sábados a las 10 de la mañana a su programa La Salud del Valle con Sorali Ramos. Este sábado en nuestra serie de programas acerca del cáncer de seno nos acompaña el Dr. Agustín Martínez Ginecops Tetra, como invitadas especiales Vanessa Torres y Abby Vela, sobrevivientes de cáncer de seno, el licenciado Jesús Sainz, el segmento de la comunidad, la cocina con el chef Iñaki, los ejercicios con Janet y más sorpresas en La Salud del Valle este sábado a las 10 de la mañana, aquí en su canal 48 Cable 3.